DJ Kiko Produce Soy un sadico malvado, un palabreo rapidísimo Menor es Chucky, malo y lo machete, amoreísimo Capotillo 4-2, si no hacemos canadonoides Desde menorcito, con lo que soñaba era un agló Capotillo, 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 Capotillo Desde menorcito, con lo que soñaba era un agló Saoco Beats Juega, juega, juega y la mujer empatillada Empatillada, 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 empatillada Empatillando a la chamaca cuando yo juego a mi hija En el Capotillo tengo mi toreo, sé que aquí Capotillo, 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 Capotillo Saoco Beats